Música La definición de los límites laterales se escribe como el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a él y decimos que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a él si podemos aproximar los valores de f de x a él tanto como queramos escogiendo una x lo suficientemente cerca de a pero menor que a del mismo modo el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a un número l si podemos aproximar a f de x a él cuando escogemos un x lo suficientemente cercano a pero mayor que a veamos esto con un ejemplo supongamos que queremos determinar el límite de x más uno al cuadrado sobre x menos uno cuando x tiende a uno retomando lo que acabamos de decir sobre los límites laterales podemos decir que esto es igual al límite cuando x tiende a uno por la izquierda de esta misma función x más uno al cuadrado sobre x menos uno y el límite cuando x tiende a uno por la derecha de x más uno al cuadrado sobre x menos uno si nosotros evaluamos directamente en el límite entonces tenemos que esto es uno más uno al cuadrado sobre uno menos uno y esto es igual a dos al cuadrado sobre cero cuatro sobre cero y esto es una indeterminación al no estar definida la división entre cero vamos a determinar el límite cuando x tiende a uno a partir del análisis de la gráfica de esta función esta gráfica corresponde a la función x más uno al cuadrado sobre x menos uno en un intervalo entre menos cinco y cinco podemos determinar que la recta x igual a uno se comporta como una asíntota vertical miremos entonces que ocurre en la función cuando x se aproxima a uno por la izquierda si tomamos valores de x cada vez más cercanos a uno por la izquierda entre menos cinco y menos uno la función se comporta de manera creciente aquí al menos uno hay un cero porque menos uno más uno es cero al cuadrado sigue siendo cero sobre menos dos es igual a cero aquí hay un cero en la función y a partir de acá la función empieza a decrecer podemos observar que entre más nos acerquemos al número uno en x la función va decreciendo cada vez más como la recta x igual a uno es una asíntota sabemos que una función cerca de una asíntota vertical se acerca pero no la toca o sea que esto puede decrecer infinitamente de manera que podemos deducir que el límite de esta función cuando x se aproxima a uno por la izquierda tiende a menos infinito de una forma análoga si nos acercamos al valor de uno por su derecha podemos observar que a medida que nos acercamos a uno entre más cerca estemos la función va creciendo infinitamente por tratarse de esta recta una asíntota vertical puede ir creciendo infinitamente de manera que podemos deducir que el límite de esta función cuando x se aproxima al valor uno por la derecha la función tiende a infinito espero haber sido lo suficientemente claro con ustedes para que puedan continuar con su estudio de los límites chau